Chicos, es momento de hablar de Poppy Playtime capítulo 4, y es que el final de Poppy Playtime 3 nos confirmó la continuidad del siguiente episodio, ya que desde un principio nos mostraban este póster de un lugar nunca antes visto. En este póster podemos observar a Poppy promocionando lo que parece un parque de diversiones, y sería la primera pista que tendríamos respecto al siguiente episodio. Ahora nos falta descubrir la fecha de lanzamiento, y es que MOVA Entertainment nos estaría dando una pista de la posible fecha de lanzamiento, ya que respondió un mensaje en la red social de la X. En el mensaje le respondió a un usuario, de el tiempo que se tardaron en desarrollar el capítulo 3 de Poppy Playtime, y es que aunque la mayoría pensábamos que se tardaron como dos años aproximadamente, esto no es del todo cierto, ya que comentan que se tardaron 8 meses en desarrollar el tercer capítulo. Entonces, si el capítulo número 3 fue desarrollado en 8 meses, podemos concluir que el episodio número 4 saldría este mismo año. Pero recuerda, que hay muchos factores que pudieran posponer este proyecto, justo como pasó en el episodio número 3, que su fecha de lanzamiento iba a ser en diciembre del 2023, pero fue atrasado algunas semanas después. Aunque lo más probable sea que se estrene a principios del 2025, tenemos todo el año completo, para ir analizando la posible salida. Pero lo que sí sabemos, es que cada vez los juegos de Poppy Playtime, se vuelven cada vez más terroríficos. Y es que ya desde este momento, podemos ir analizando, lo que veremos en el episodio número 4. Y lo más probable, es que veamos al prototipo, ya que en esta parte del juego, Poppy lo estaría confirmando. Y es que el prototipo cada vez se vuelve más y más fuerte, ya que ahora contaría con partes de Catnap, ya que al final de Poppy Playtime 3, al derrotarlo, el prototipo sale del techo tomando a Catnap, y llevándoselo, como lo ha hecho con otros villanos. Tal fue el caso de Mommy Long Legs, en Poppy Playtime 2. Y no nos extrañe que en el episodio número 4, veamos más animatrónicos, como fue el caso de la maestra, que salió en el episodio número 3, Señorita Deadlight, como se hace llamar, fue uno de los personajes más aterradores del juego. Este personaje, fue creado con la intención, de ayudar a los huérfanos. Hola estudiantes, busquenos a mis hermanas y a mi, para aprender cosas de todas las materias. Y es que como escuchamos en ese audio, resulta, que la señorita Deadlight, no sería el único animatrónico. Es por eso que tal vez, una de sus hermanas, saldría en el episodio 4. Incluso, encontramos una nota, justo arriba de este piano. Te leeré textualmente lo que dice. Hace tan pocas semanas, fue la hora de la alegría. Hoy, solo hay silencio en la escuela. No creo que nadie aquí sepa qué hacer. En los pasillos ausentes de los niños, los murmullos, se oyen como si fueran gritos. Los demás maestros y yo, nos sobresaltamos constantemente. Tendremos que acostumbrarnos. Algo trabó la puerta principal esta mañana, y no hemos logrado abrirla. Es lo que se lee en el mensaje. Otro personaje que está más que confirmado, para salir en el capítulo 4, es la muñeca Poppy, ya que nos contó muchas cosas importantes. Te necesito, para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron. Que nos torturaron. Y una de las grandes incógnitas que tendremos para el capítulo 4, será encontrar el paradero de Kissimisi. Sin duda, Poppy no esperaba lo siguiente. Esto no es. No, no. ¡No! ¡Estamos viendo! ¡Solo espera! ¡Kissimisi! Sin duda, tendremos que averiguar, en el capítulo 4, si Kissimisi sigue con vida. Y otra de las grandes preguntas, es si saldrá Huggy Wuggy, en el capítulo 4. Ya que en esta ocasión, hizo su aparición, pero de una forma muy diferente, a lo que ya habíamos visto con anterioridad. Tal parece que el personaje de color azul, si murió en el capítulo 1. Ya que en la conversación que tuvimos con Poppy, ella lo confirma. Todos te vimos, lo capaz que eres. Mataste a Huggy, mataste a Mommy, me liberaste. Tú eres perfecto para esto. Y por último, tenemos a Oli. Mucho se ha comentado sobre Oli. ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchas? No sabes dónde ir, ¿no? No quiero que mueras, así que te ayudaré. Y es que, aunque te parezca que este personaje, sea tierno, guarda un oscuro secreto. ¡Wow! ¿Tú hiciste eso? Supongo que ahí te encontró Gatnap. Y es que Oli, nos estuvo ayudando, durante todo el juego, del capítulo 3. Y lo extraño de todo, es que sabe, casi a la perfección, del funcionamiento de Blaker. Esta es la zona de producción de gas, el corazón del malvado sistema de la guardería. Parece muy extraño que sepa tanto sobre Blaker. Se llama, el humo rojo. Ahora mismo, todo va hacia la derecha. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Lo más probable es que Oli, aparezca en el capítulo 4. Y tal vez por fin sepamos, las intenciones de Oli con nosotros. El capítulo 3 fue el más largo y el capítulo que guarda muchos más secretos de los que podemos imaginar. Ya pasó una semana de su estreno y aún seguimos hablando de este juego. Incluso, hace algún tiempo, Mob Entertainment hizo una publicación, dando las gracias, ya que Poppy Playtime llegó a ser el juego de los más vendidos en Steam. Y es que la cantidad de detalles que tiene Poppy Playtime 3 es de aplaudirse. Todo el esfuerzo, la dedicación y la tardanza han valido la pena. Ok, tienes que ser veloz. Prende el generador, vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Y si este capítulo estuvo lleno de acertijos y villanos nuevos, no nos podemos ni imaginar lo que sería el capítulo número 4. Solo queda esperar un poco para comenzar a ver los primeros destellos y los primeros teaser trailers del Poppy Playtime 4. Merecen la mar, y también merecen un hogar. Por eso, es que con un enorme placer, como fundador de Playtime Co., les presento... ...la guardería. No olvides suscribirte y darle like. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina